Muy buenos días señores, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid CreaciónTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura, Bioenergética y Mosibustión para la Medicina Natural Continuando con la lectura sobre la Medicina Tradicional China El tema de hoy es la pulsología Vamos a ver la frecuencia cardíaca a través de la edad y frecuencia cardíaca Existe una relación inversa entre frecuencia cardíaca y edad La frecuencia cardíaca desciende ligeramente con la edad Se debe a la respuesta decreciente de los receptores de la célula cardíaca al estímulo químico Combinado con automaticidad decreciente del nódulo sinoauricular Del sistema de conducción intriseco Vaya por Dios, es una palabra que tengo que saber traducir al español Espérense un segundo Aquí dice Desde una perspectiva de la medicina tradicional china Se establece una correlación con el yangqui Que se reduce con la edad Los niños y los lactantes Que según se considera Tienen intresécamente más yangqui Y posee una frecuencia cardíaca significativamente superior Que en los recién nacidos Suele ser de 140 latidos por minuto La frecuencia cardíaca en reposo para un feto Un feto Puede llegar a situarse hasta 140 y 160 latidos por minuto Vaya por Dios La relación entre la edad y frecuencia cardíaca Se refleja clínicamente en la interpretación del diagnóstico De la frecuencia cardíaca en reposo Por ejemplo, una frecuencia cardíaca lenta Que tiene lugar en una persona joven Cuando no se asocia con ninguna clase De formación aeróbica Se contempla como un signo de mala salud En la persona mayor Encontraron una fuerte correlación Entre frecuencia cardíaca y mortalidad Por cualquier causa En mujeres ancianas En un estudio Que examinaba la relación entre frecuencia cardíaca Y la mortalidad En la población Geriáltrica El promedio de la edad de los sujetos Era de 70 años Vaya por Dios Esto significa que una frecuencia cardíaca En reposo relativamente rápida Es decir En el lado superior del intervalo normal En una persona de la tercera edad Es un signo de riesgo De mortalidad Y puede verse Como una señal de mala salud Este hecho Refleja probablemente Vacío en el corazón asociado Con Depresión De sustancias Esenciales En particular del ki Vaya por Dios Vamos a hacer Otra pequeña pausa Y en tres minutos regresamos Hasta ahora